Muy bien, listo, vamos a retomar el trabajo de la clase de tecnologías de internet y estábamos trabajando con un CRUD para un hotel. Si recuerdan, nos quedamos en esta parte, en la parte de validar en los videos que ya subí a YouTube, nos quedamos en la parte de validar este formulario. Al darle clic en registrar, los datos son enviados al controlador, el controlador verifica si hay caracteres especiales en algún valor ingresado por el usuario y en el caso de que se encuentren, pues nos manda este mensaje. Ahora bien, vámonos al controlador y esto es lo que tenemos. Cada vez que se encuentra un error en la validación, entonces retorna el mensaje a la vista y ejecute el exit para evitar que estas líneas se sigan ejecutando. Es decir, lo vamos haciendo uno a la vez. Entonces, una vez que no hayan errores en la validación, como por ejemplo que yo quitara esto de acá y le diera clic en registrar, entonces en ese caso no hay errores de validación, así me dice que ingrese un número de teléfono válido porque tengo más acá, entonces le damos registrar. Fíjense que al no haber errores de validación, en este caso no hay errores de validación, vamos a enviar esos datos al modelo. Entonces acá, cuando no hayan errores de validación, entonces nosotros vamos a enviar esos datos del huésped al modelo para que se ingresen. Entonces recuerde que los datos del huésped están en este arreglo. Para que eso pueda funcionar, entonces aquí arriba vamos a tener que requerir, vamos a requerir, perdón, vamos a darle un requer once, vamos a darle app models y vamos a requerir el archivo huéspedes-model.php Ahora, de la misma forma en que creamos una propiedad privada dentro de huéspedes-controller para poder instanciar la clase Helpers vamos a tener que crear una propiedad privada para instanciar a nuestro huéspedes-model. Entonces le voy a poner hm para huéspedes-model. Y de la misma forma que en el método constructor creamos una instancia de Helpers, vamos a decirle que this.hm va a ser igual a new y la clase que tenemos en el modelo, voy a ir a abrirla, la clase que quiero instanciar es esta, huéspedes-model. Entonces en esta parte vuelvo acá y le vamos a dar donde estamos en el huéspedes-controller y abrimos y cerramos paréntesis. Entonces ahora a través de esta instancia nosotros ya podemos enviarle esos datos a huéspedes-model. Entonces acá, cuando llegue hasta acá es que ya no hay errores en la validación y para eso vamos a decirle this.hm y vamos a crear un método en el modelo llamado request, en el modelo perdón, sería save, de igualdad, save huésped. Aquí, save huésped. Entonces ahora, ese save huésped, lógicamente los datos, tiene que recibir datos. Y que datos son los que le voy a enviar al modelo, le voy a enviar estos. Entonces, en este caso, vamos a mandarle esto. Ahora, vamonos al modelo. En el modelo vamos a crear un método público, un public function, que se va a llamar save huésped. Abro y cierro, abro y cierro, y recuerde que va a recibir datos huéspedes. Datos huéspedes. Y ahora, dentro del modelo voy a hacer un pardon para ver si está recibiendo los valores de datos huéspedes. Control-S para guardar, voy a darle save all. Voy a refrescar, y acá vamos a ingresar algunos datos. Voy a poner Juan José, López Guevara, Santa Rosa de Copán. Vamos a ponerle un número de teléfono y un correo electrónico. Entonces le doy a registrar. Y fíjense que aquí ya puedo ver lo que tiene datos huéspedes, y esto me lo está enviando el modelo. Pues bien, una vez que ya tengo los datos en el modelo, entonces vamos a hacer un try. Y aquí vamos a ponerle un catch. Bien. En el try, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable query. Y query va a ser igual a insert into el nombre de la tabla, huéspedes. Abro paréntesis y voy a especificar los campos que tiene mi tabla. Entonces para ello, voy a esta parte, y le voy a dar aquí, no recuerdo si tengo datos, voy a truncarla. Y luego voy a ir a ver su estructura. Entonces acá la trunqué, porque si recuerdan en clase estuvimos guardando algunos datos. Y haciendo pruebas, entonces ahora yo voy de cero. Entonces recordemos que el id huésped es autoincrementable, de modo que este yo no lo voy a mandar. Ese dato automáticamente me lo va a generar MySQL. Entonces yo voy a mandar nombre, apellidos, dirección, teléfono y correo. Entonces acá le vamos a poner nombre, apellidos, dirección, teléfono y correo. Ahora aquí le voy a dar enter, y voy a utilizar la palabra values para especificar los valores que quiero guardar. Y vamos a utilizar parámetros. Recuerden que estamos trabajando con PDO. Entonces los parámetros se pueden pasar de esta forma, o anteponiendo dos puntos al nombre del parámetro. Yo utilizo dos puntos porque es más práctico y más eficiente. Entonces acá le vamos a poner un parámetro nombre, un parámetro apellidos, un parámetro dirección, un parámetro teléfono, un parámetro correo y hasta ahí llegamos. Vamos a revisar. Tenemos el parámetro de nombre, tenemos el parámetro de apellidos, tenemos el parámetro de dirección, tenemos el parámetro de teléfono y el parámetro de correo. Ahora bien, vamos a crear un statement, entonces vamos a crear un STMT y vamos a requerir nuestra variable de conexión y ese recuerde que es con MySQL. Entonces le vamos a poner con MySQL y como estamos trabajando con PDO, tiene un método llamado prepare que nos guarda de inyección de código. Entonces acá le vamos a poner que lo que quiero preparar es query. Ahora bien, una vez que ya tengo esto, entonces no puedo ejecutarla, todavía no puedo ejecutar esto porque no he pasado los parámetros. O sea, no puedo hacer esto, STMT execute. Simple y sencillamente no puedo hacer eso porque todavía no he pasado los parámetros y me mandaría error. Entonces acá vamos a decirle que STMT, su método binParam, binParam, abrimos y cerramos paréntesis. Entre comillas pasamos el nombre del parámetro. El nombre del parámetro, en este caso voy con nombre, coma, sin los dos puntos. Aquí solamente esto le indica que esto es un parámetro. Los dos puntos. Y ahora voy a especificar datos huéspedes y la propiedad o la columna de ese array. Entonces eso si recuerden lo tengo en la vista. Entonces en la vista add.deva. Entonces estamos en huéspedes, add.view y me estoy refiriendo a estos elementos. O sea, recuerden que aquí fue donde creamos el array. Entonces acá sería nombre. Entonces ahora ya pasamos nombre, ahora STMT, binParam, apellidos, coma, ahora datos huéspedes y le pasamos la propiedad del array, apellidos. Ahora STMT, le pasamos binParam, después de apellidos va dirección, dirección, coma, le pasamos datos huéspedes y dirección, punto y coma. Y ahora un STMT, binParam, y acá le vamos a poner teléfono, coma, y acá sería datos huéspedes, teléfono. Y para terminar entonces le pasamos el STMT, binParam, y le vamos a pasar acá de teléfono le vamos a pasar correo. Entonces correo, y datos huéspedes, correo, correo, punto y coma. Entonces acá ya mandamos, después de haber pasado los parámetros, entonces mando ejecutar el STMT, y luego veremos si está funcionando o no. Entonces acá le vamos a poner un pdo exception, y lo vamos a capturar la excepción en una variable llamada error. Y cuando haya un error, entonces lo vamos a imprimir. Entonces a través de error, es un método getMessage. Abrimos y cerramos, punto y coma, y ahora le damos control S. Voy a darle save all. Entonces repasemos, tenemos en el modelo un método llamado saveHuspedes, datos huéspedes, en routesController, perdón, en huéspedesController, ya teníamos la validación, de modo que al llegar hasta aquí indica que ya pasó el proceso de validación, y en ese caso mando a llamar a datos a saveHuspedes, y le paso datos huéspedes. Le voy a dar save all, y voy a ir a aprobar. Entonces vamos a darle acá, enter. Y nombre, le vamos a poner Edwin Javier. Apellidos, Bautista Reyes, dirección Santa Rosa de Copán. Teléfono, entonces le vamos a poner acá, esta parte, y aquí le vamos a poner esta. Le vamos a registrar, y me dice que no se puede ejecutar el execute, porque dice que es inválido el número de parámetros con el número de variables que yo pasé. Vamos a ver por qué. Vamos a ir a huéspedes model, y recuerde, tenemos nombre, tenemos apellidos, tenemos dirección, tenemos teléfono, y tenemos correo. Aquí está el error. Control S. Le voy a dar aquí guardar, voy a refrescar. Entonces acá, vamos a ir nuevamente, Edwin Javier, Bautista Reyes, Santa Rosa de Copán. Teléfono, ponemos nombre de teléfono, y un correo. Le damos registrar, y aparentemente no ocurrió nada. De modo que ahora si voy a examinar, entonces me dice que no se guardó. Veamos por qué no se guardó. Tenemos insert into huéspedes. Insert into huéspedes. Tenemos nombre. Luego tenemos apellidos. Luego tenemos dirección. Luego tenemos teléfono y correo. Voy a verificar el nombre de los campos. Voy a ir a estructura. Nombre, apellido, dirección, teléfono y correo. Nombre, apellidos, dirección. Nombre, apellido, dirección, teléfono y correo. Está bien. Los valores que os estoy mandando son nombre, apellidos, dirección, teléfono y correo. Ahora voy a ir a revisar esto. Aquí tengo el error. En datos huéspedes no le pase el nombre. Control S. Veamos si fue eso. Le damos acá nuevamente. Refrescar. Vamos a ir a Edwin Javier. Bautista Reyes. Santa Rosa de Copán. Santa Rosa nada más. Vamos a ponerle un número de teléfono y un correo electrónico. Y le damos registrar. Vamos y examinamos. Y aquí está ya guardado sin problema. Pero ahora, si usted se da cuenta, el formulario quedó ahí con los datos. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer después de guardar? Redirigir. Podría redirigir a una vista que diga el registro se guardó con éxito. Pero en este caso yo lo que voy a hacer es llevarlo nuevamente a la parte de... ¿Cómo se llama? A la parte de huéspedes. Aquí. Entonces, luego acá podría poner un mensaje, si quisiera, que diga que el registro se guardó correctamente. Pues bien. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Para poder hacer eso, demenacer de un segundo. Voy a hacer algo aquí en casa. Muy bien, continuemos. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Después de haber llamado nosotros al modelo, entonces vamos a crear una variable view. Que es hacia donde nosotros queremos ir. Entonces, recuerden que todas las vistas, todas las rutas a las cuales queremos ir, necesitamos siempre especificar esto. Y eso nosotros lo tenemos en el archivo config. Vamos acá. Esto. Entonces, acá yo voy a nuevamente a huéspedes.controller y le voy a decir site.url. No recuerdo si lo tengo mayúsculas o minúsculas, voy a ir a ver. Es site en minúscula todo. Site.url. Punto. Y lo voy a llamar aquí huéspedes. Punto y coma. Control S. Y ahora voy a hacer un bar don de view. Para que vean ustedes qué es lo que lleva. Entonces, ahora le damos enter. Y acá le voy a dar add. Y aquí vamos a registrar otro. Vamos a poner a Juan José. López Guevara. Dirección Santa Rosa de Copán. Número de teléfono. Vamos a poner un número de teléfono. Y correo le vamos a poner este. Le damos registrar. Y vea qué ocurre. Aquí. Me dice que no existe la variable site.url. Por lo tanto, la variable view que cree solamente toma huéspedes. Es decir, el único valor que está tomando es este. Me dice que este no lo encuentra. La razón por la que no podemos acceder a esa variable desde acá. Es porque no está dentro de un método. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear dentro de config una clase llamada config. y dentro de la clase config vamos a crear un public static function. O sea, estoy creando un método estático. O una función, un método estático. Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, voy a crear esta variable dentro de ese método. Control V. Y ahora vamos a hacer un return de site.url. Al hacer esto, entonces yo ya puedo. O ya podría obtener ese valor. Porque ahora está dentro de una clase y dentro de un método. Entonces, ahora, si nosotros nos vamos acá. Entonces, ya esto no lo necesitaría. Sino que necesitaría la clase config. Y tal vez usted piense. Pero, ¿por qué no creo una instancia? Recuerden que cuando nosotros queremos ejecutar un método estático. Como es este caso. No necesito crear una instancia de la clase. Es config. Aquí me equivoqué. Es config. No necesito crear una instancia de la clase. Y usted me dice. Bueno, pero ¿por qué no lo requiere? O sea, ¿por qué no está requiriendo el archivo config acá? Recuerde que nuestra aplicación está corriendo a través de index. Ahí es donde nuestra aplicación está ejecutándose. Y acá, ya nosotros hemos requerido al archivo config. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos esto. Entonces, ahora puedo llamar al método config. 2.2. Porque el método es estático. Y le vamos a llamar getSite. ¿Cómo se llama ese método? Ah, no le di nombre. Un public static function. Y se va a llamar getSite. GetSite. URL. Control S para guardar. Nos vamos acá. Y acá le vamos a poner URL. Abrimos y cerramos paréntesis. Porque es un método. Y esto lo voy a llamar. Control S. Nuevamente. Vamos a ver si se guardó Juan José. Le vamos a examinar. Y si está Juan José. Ahora vamos a registrar otro. Le doy enter. Y ahora vamos a registrar a Ana. Ana María. Se le vamos a poner que es apellido Sanabria Mejía. Sanabria. Mejía. Dirección. Imaginemos que sea de San Pedro Sula. Vamos acá. Telefono. Lo ponemos. Un número de teléfono. Y en correo. Le ponemos el. Aquí. Ana. Arroba. Gmail. Punto. Y le damos. Registrar. Entonces fíjense que ahora. Ya. La. La variable. Si ya estaba funcionando correctamente. Entonces. Que hacer en este caso. Entonces. Después de nosotros haber obtenido la vista. Vamos a redirigir con un header. Location. Location. Dos puntos. Y acá vamos a redirigir. A la variable bio. Punto y coma. Control S. Guardamos y refrescamos. Le damos enter acá. Y ahora vamos a ver que ocurre. Vamos a registrar. A Juan. A Juan Daniel. Quintanilla. Quintanilla Pérez. Imaginemos. Quintanilla Pérez. Dirección. Imaginemos que sea de gracias la empira. Teléfono. Le vamos a poner el mismo número de teléfono acá. Y aquí le vamos a poner. Juan. Arroba. Jimmy. El mismo número de teléfono. Al guardar. Va a registrar. Y nos va a redirigir a huéspedes. Veamos que ocurre. Le damos acá. Y sin problema. Nos trajo a huéspedes. Entonces. Bien. Ahora. Vamos a dejar aquí. Esta. Veamos si se guardó. Vamos a ver. Se guardó. Le vamos a examinar. Y aquí están los registros que metí ahorita. Entonces. Bien. Vamos a dejar el video hasta acá. Y en el próximo. Entonces. Vamos a replantear el controlador. Y vamos a listar aquí los datos. Para pasar a la eliminación. Y la actualización. Entonces. Hasta la próxima.